y como continuamos aquí en creciendo con tu bebé y ahora les presentamos nuestro consultorio pediátrico nos acompaña esta mañana el doctor Fernando Sumalavia con quien vamos a hablar acerca de los vómitos un tema que quizás para ustedes es ligero a les sucede si ha vomitado mi hijo de chiquito de bebé botaba mucha lechita por ahí hasta ahí todo bien de repente lo supieron manejar conversando con su médico pero podemos si andamos más vamos a encontrar muchas más causas que producen los vómitos verdad doctor como está muy buenos días gracias por su presencia explíquenos por favor primero la diferencia entre vómito y regurgitación claro generalmente si confunden a veces se confunden bueno las mamás no tienen por qué saberlo sino que básicamente la regurgitación es un proceso de regresar o sea no es una patología sino es un reflujo o sea el contenido gástrico refluja regresa por condiciones de inmadurez o por algunas cuestiones también de las mismas fórmulas cuando se usa generalmente son procesos naturales normales lo que comúnmente llamamos el chanchito el niño ¿no? el chanchito que sale con lechita ¿por cuánto tiempo y hasta cuándo viene? usualmente cuando el primer mes es el más digamos frecuente cuando ya se es prolongado entonces ya hablamos de un reflujo y también hay que medir la cantidad ¿no? que van botando o sea una cosa es un poquito de leche otra cosa son cantidades correcto eso lo verificamos nosotros con el peso básicamente si un niño tiene reflujo o tiene reflujitaciones entonces nos sube de peso entonces si motiva una investigación o sea empezamos a investigar causas y tratamiento en algunos casos la gran mayoría desaparece espontáneamente y antes del año casi ningún niño ya tiene reflujitaciones muy bien y el otro gran problema son los vómitos en sí el vómito si realmente revela una patología es decir que el vómito es un síntoma que está acompañado de una sensación de náuseas contracción abdominal de musculatura y obviamente el estómago también se contrae y regresa el alimento y generalmente los vómitos vienen en forma de arcadas vienen una dos tres cuatro incontrolables nadie puede detener su vómito claro eso indica ya a pesar de que haya disculpa que le interrumpa apetito puede haber apetito en el momento pero el momento del vómito nadie puede detenerlo o sea viene una vienen dos vienen tres vienen cuatro vienen cinco y ahí ya más o menos calma cuando ha venido varios episodios no ahora ahí sí ya tenemos que investigar un poco más los vómitos generalmente la gran mayoría también son del aparato gastro intestinal problemas que han sido por digestiones problemas de infecciones problemas virales bacterianos toxinas cualquier cosa contaminada que el niño pueda haber comido un alimento contaminado o algo del piso cuando los niños son mayorcitos camina gana su juguete se lo meten a la boca eso del problema del píloro doctor que tienen algunos niños eso es a veces nosotros definimos no los vómitos antes del mes de edad después del mes de edad la estenosis del píloro estenosis significa estrechamiento del píloro que es una zona terminal del estómago cuando empieza el intestino se produce la sintomatología siempre al mes de edad casi como un correloj y eso que necesitan operación es un niño que está muy bien más o menos y al mes comienza a vomitar y no terminas la sala de operación o sea es no para no para y el niño obviamente no se alimenta entonces en 24 48 horas tensada se hace una operación relativamente exitosa si es no es una cosa tan complicada pero implica una anestesia general es una operación es una intervención quirúrgica donde va a centrar la cavidad abdominal entonces tenemos que esos vómitos generalmente hablamos de las patologías de tipo intestinales como te digo diarreas malformaciones congénitas que pueden haber presentado algunas veces obstrucciones intestinales válvulos válvulos le llamamos cuando el intestino se tuerce se tuerce y puede producir vómitos son severos también terminan en la sala de operaciones pero la gran mayoría de los vómitos muchas veces no son gastrointestinales entonces ahí entramos ya a empezar a investigar por ejemplo un niño puede tener una amidalitis o una meningitis y puede tener vómitos un niño puede tener una otitis y tener un vómito la mayoría de las infecciones a los riñones en niños debutan con vómitos también pueden haber problemas de orden de mareos por ejemplo hay niños que viajan en auto en microbus taxi y vomitan con mucha facilidad y eso es por vértigo me decía son síndromes vertiginosos por problemas de oído interno y eso que cómo se puede tratar bueno no hay un tratamiento lo que sea hay síntomas por ejemplo si hablamos de tratamiento que pensaba tocar un poquito más adelante pero ya que tocamos ahí es uno de los pocos vómitos que si podemos tratar porque el niño que vomita en el movimiento yo puedo darle una medicación unos 15 minutos antes que para las náuseas para las náuseas y si lo puedo controlar porque el síndrome vertiginoso puedo contarlo de esa manera pero la mayoría de los otros vómitos casi no hay tratamiento tratamiento me refiero sintomático de vómito no la causa de fondo y ahora doctor para terminar los niños que se caen cierto hay caídas que producen luego vómitos estos vómitos nos están diciendo de que la caída ha sido fuerte y hay que llevarlo a urgencias así es este muy interesante lo que tú me haces con la gestión porque el principal síntoma el primer síntoma después de una caída en un niño que ha traído un golpe fuerte en la cabeza un traumatismo de cefaloconera le llamamos que es el signo del vómito por eso un médico cuando un niño mi hijito se ha caído entonces la primera pregunta que le hace ha vomitado y no inmediatamente sino de un lapso por lo menos por lo menos unos 30 minutos hay que mantenerlo en observación que no se duerma el si también que no se duerma es porque más que nada por la conciencia pero muchas veces el vómito se produce y porque se produce el vómito en un golpe por hipertensión endocraneana que significa que al recibir el pacto el cerebro se ha edematizado si yo me golpeo la mano se me hincha bueno el cerebro si se golpea también se hincha y ese edema o sea esa hinchazón dentro del cerebro hace compresionar el centro del vómito y es el primer síntoma que va a aparecer entonces es un premonitorio de que algo está pasando de que no es un golpe sencillo y que si amerita un estudio o por lo menos una observación de 48 horas por lo menos porque ya cuando aparecen las convulsiones aparece la inmovilidad de un miembro la irritabilidad ya porque la cosa está más avanzada bueno pues yo creo que ha estado súper bien explicado este tema ya han entendido mejor no hay que tomar a la lejera un vómito hay que prestar mucha atención si es que viene luego de una caída si es que hay una infección como lo ha mencionado el doctor no siempre estar consultando con nuestro médico la cosa es no tener miedo de llamarlo no porque a veces me dice ay por qué le voy a molestar por un vómito no pero en realidad en realidad quizás a veces se sobredimensiona un poco no pero realmente el niño es muy fácil de vomitar en cambio el vómito de un adulto es más más severo claro pero un niño puede vomitar porque huele un aderezo fuerte porque hay niños que por ejemplo están con biberón y se le acerca el biberón y el niño ve el biberón y comienza a ser arcadas no pero igual por ahí podemos empezar a observar a nuestro hijo en qué frecuencia lo va a hacer y es una sola puede atorarse y hace una sola pero ya cuando es la forma más la forma más severa de vómitos que existe en la pediatría es lo que se llama el vómito cíclico es una patología muy particular muy escasa felizmente donde el niño puede vomitar dos a tres días y no para de vomitar cada 15 o 20 minutos y no hay tratamiento y no sabemos por qué es bueno y tengo en mis manos doctor la revista para ti mamá para compartirla con usted y que la comparta con todas su todas las personas que lo visitan en consulta muy bien gracias por habernos acompañado me encantó el tema y esperamos nuevamente que les haya gustado a ustedes cualquier cosa ya saben escríbanos a nuestro correo que está apareciendo en pantalla si ustedes necesitan algún tema ser explicado por algún especialista nosotros gustosas de verdad vamos a estar aquí esperándolas para ayudarlas y ahora cambiando el tema llega nuestra secuencia cinco estrellas y de qué se trata bueno vamos a hablar acerca de las nuevas tendencias en cortes de pelos para nuestros bebés y eso gracias a quien a safari quiz así es que disfrutemos entonces hola carina cómo estás bienvenida a safari estamos aquí en safari quiz donde te voy a mostrar todo lo que se hace acá en esta peluquería para niños te cuento es una peluquería totalmente ambientada como verás desde la decoración los niños de que entran ven esto de acá una selva lo que también siempre nos hemos preocupado es que los niños también tengan sus propios asientos cómodos totalmente lindo no buscan su carro el modelo que les gusta vienen también los televisores en este caso les ponemos puro dibujos animados cosas en verdad que los entretengan cosas sanas acá hay dos áreas en safari quiz la de los bebés como podrán ver carritos andadores de acuerdo a la edad las tendencias la niña siempre son un corte cómodo un corte que que no tenga los pelos en la cara en este caso esta niña se le ha hecho un corte de pelo vino con el pelo desarreglado sin forma y lo que hacemos acá en safari kids es después de cada corte le secamos el pelo para que la mamá vea el corte que se escogió lo que te quería explicar es que también nosotros hacemos peinados para toda ocasión te cuento los bebés hay que hacerles el primer corte de pelo puede ser un rapado o arreglar las juntas de acuerdo al pelito que tienen este es el área de los niños grandes donde se les hace el corte a los niños mientras que se entretenen cómodamente con los playstation eduardito él es un cliente de siempre safari le encanta viene lo primero que hace subirse a sus juegos y definitivamente está totalmente entretenido nada aburrido safari kids de verdad es la peluquería de moda en la peluquería pionera en finada pues safari que siempre les brinda mucho entretenimiento les brinda los mejores cortes de niños los mejores peinaditos otra cosa que nosotros nos caracterizamos es la limpieza y el orden no safari kids siempre está limpio y ordenado safari kids les da eso así es que los esperamos gracias bien y este fue nuestro segmento cinco estrellas para todos ustedes y ahora ahora sí quiero presentarles a nuestra segunda bebé pampers de la semana una bella princesita por favor el aplauso fuerte para presentarles a victoria michael nazavara de cuatro meses citos esa ricura está participando para saber si será nuestra ganadora de la bebé pampers del mes si andas enviando la foto de su bella saben comiendo sucio no ser durmiendo con su pañalito jugando como ustedes gusten y participen con nosotros bueno y ahora quiero que vean mi alfombra que linda está ponche mi alfombra miren esos colores preciosos gracias alfombras basar todas las alfombras en un solo lugar cualquier duda alguna pregunta informes tomen nota y la que te va a dar a la casa de la bebé pampers del mes de la bebé pampers de la bebé pampers del mes de la